Hola que tal amigos, gracias por apoyar nuestra música Y tenemos algunos saludos también para Saúl Romero que nos apoya desde Santiago de Chile Para Faustino García Ramírez Y familia, allá que nos apoyan Desde Loma, Cruz Azul, Hidalgo También para Nicolás Antonio Yenco Acalco, para Chuma Méndez Andrés Miranda que nos apoya también desde Argentina Y Edson Reyes Mejía Y en Toluca, Estado de México Nos vemos en un próximo video esperando que les guste este musical Y nos vemos pronto Y esto es lo que llegamos por título, algo más amor, algo de la Trinidad Huastepec, Oaxaca, para ustedes mis amigos Disfrutenla, bailenla y gocenla Y dice ¡Hey! Mientras haya sol, abra luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción «A mí eres mujer» En tu corazón ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Mientras haya luz, abra luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita a quien, igualita a quien Igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Estamos bailando, estamos bailando Esta es la órbita espacial del grupo de innovación musical El cañoneo, el bombardeo, a la tristeza y a la amargura Huepa, 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 huepa Ya empezó la cumbia y bailaré Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con mi morenita, voy a parrantear Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con mi morenita, voy a parrantear Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Bailaré 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 Andonia Bailaré 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 Bailaré